¿Un poco de jamón, familia? ¿Sí? Mira, mejor nos vamos a la cama, ¿eh? No podemos hacerle esto a tu padre. Le tiene mucho cariño este jamón. Pero mamá, está saladísimo. Pero es que vuestro padre le quiere tanto. Ayer estaba pensando en ponerle un nombre. A ti lo que te pasa es que el amor te ciega. Yo quiero comer Navidul. No quisiera dejar este mundo. Sin tratarlo. Tenemos que deshacernos de este jamón. Un mal jamón te puede acompañar toda la vida. Navidul. Con el jamón no te la juegues.